Ahí van los saludos para Floribet, La Morrilla y su página Algo Más Que Guapango ¡Saludazos! Tú me dices que regrese, que ahora sí me vas a querer Tú me dices que regrese, que ahora sí me vas a querer Este amor no lo mereces y jamás me verás volver Tú me dices que regrese, que ahora sí me vas a querer Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Soporté todo en la vida hasta que una vez cansaste Sé que estás arrepentida del dolor que me causaste Yo ya no vuelvo contigo, tú eres más mala que bonita No quiero ni ser tu amigo, ahí te vas a quedar hoy solita Aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que malo dado ni Dios lo quita Ya ves que llegó el momento en que tienes que pagar Ya ves que llegó el momento en que tienes que pagar El dolor y el sufrimiento que tú me hiciste pasar Ya ves que llegó el momento en que tienes que pagar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que dudar Todo se paga en la vida, eso nunca hay que dudar Me causaste mil heridas, que aún doliéndome ahí están Todo se paga en la vida, eso nunca hay que dudar Yo ya no vuelvo contigo, tú eres más mala que bonita No quiero ni ser tu amigo, ahí te vas a quedar solita Aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que malo dado ni Dios lo quita Aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que malo dado ni Dios lo quita Aunque por dentro me digo que me da pena la pobrecita Pero por fuera me digo que malo dado ni Dios lo quita Me nace del corazón decirle a que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón El corazón me domina Yo quiero sentir sus besos, sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche de su boca decir y decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, le nace del corazón Me nace del corazón, decirle a que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón El corazón me domina Y usted me ha enamorado, yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo sintiendo, sintiendo estoy por usted Y quiero beber de sus labios el agua y el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Me nace del corazón Me nace del corazón Decirle a que usted es mi vida, decirle a que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón El corazón me domina Que usted me ha enamorado, yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo sintiendo, sintiendo estoy por usted Y quiero beber de sus labios el agua y el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Me nace del corazón Me nace del corazón Me nace del corazón Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca Que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca Que soy para ti Por un caminito yo te voy a buscar Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Y al fin yo te encontré Solo en mi cuarto En un rincón Apurando un vaso Y una ilusión Cuantas horas me paso Y nada más Que recordando su forma de amar Somos amigos Desde niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir Y en este mundo Me quiero sentir He de olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Él Ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe Él Ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano Él Ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe Él Ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano Y pura Sweet Records Tomate Las Sweet Records Aún el video Sin timidez Ánimo Ánimo Supo reírse De mi amor Yo que tanto la quise Y se burló Ya pasé días tristes Ahora cambié Su compañía Me hará mucho bien Somos amigos Desde niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche Contigo Quiero salir En este mundo Me quiero sentir He de olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Él Ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe Él Ayúdame Y tiendeme Y tiendeme la mano De un hermano Él Ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe Él Ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano La 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 En tu amistad He puesto toda mi fe La 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 Y tiendeme la mano De un hermano Él Ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe Él Ayúdame Y tiendeme la mano De un hermano Y tiendeme la mano De un hermano 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 ¿Qué te parece? Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que a mi me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre y que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tu me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tu me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre, tú ya no vuelves a sonreír Eva, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Digo Zajangelo Si así tú me quieres te puedo querer, lo único que tengo es amor para dar Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La verba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, y no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdas la esperanza, de que algo debes cambiar Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más No hay mal que cien años dure, ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llega, pero mientras llega, tú tienes que vivir Pero mientras llega, ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente sentirse dichosa En un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amado doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo Yo he labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás Me lo humillo Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten Que no sufro Y que me ha hecho un gran favor Por su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando en que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Puros chicos arcángeles Sí señor Como me gustan Los ojos de esa morena No más los miro Se me regocija el alma Allá nos vemos Por las calles Por las calles De Chihuahuan Para pasearnos Y vernos Juntos los dos Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que me estrechabas Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran de balazos Antes de verte En brazos De otro querer En tus deliciosos brazos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando te miré no pude evitar enamorarme De tus labios y tus ojos que me hipnotizaron Tu sonrisa me robó el corazón Ahora eres para mí lo más importante Disfruto cada día de tu compañía Me siento afortunado de tenerte a mi lado Gracias amor porque llegaste a mi vida Y me llenaste de alegría a mi alma cuando estaba vacía Gracias a ti hoy no me hace falta nada Tan solo el brillo en tu mirada Es lo que me hace tan feliz Gracias amor por estar junto a mí Gracias amor porque llegaste a mi vida Te quiero sin medida Eres lo mejor y que tengo el destino Ya te puse en mi camino Prometo nunca alejarme de ti Gracias amor porque llegaste a mi vida Y me llenaste de alegría a mi alma cuando estaba vacía Gracias amor por estar junto a mi vida Gracias amor por estar junto a mí Gracias amor por estar junto a ti 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 Niña ya no llores más Ven te invito yo a bailar Mira que bonita estás Con tu cuerpo angelical Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tus caderas Eres la adicción del mundo Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito Mueve rico tus caderas Mueve rico tus caderas Eres la adicción del mundo Mueve rico tus caderas Mueve rico tus caderas Mueve rico tus caderas Mueve rico tus caderas Ay, tu perfume es tan natural, tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Para todos los que gustan de la cumbia, bailele, bailele A ritmo de Chicos Arcángel Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Mueve tu cintura, ay que bien lo gozas Guarachera linda, guarachera hermosa Mueve tus caderas, ay que bien lo gozas Mueve tu cintura, 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 ay que bien lo gozas Cedí, porque me dio la gana Porque traía el antojo y con tantas fotos ya la deseaba Cedí, porque la vida es una Metí la pata y te, yo siempre te busqué Pero tu nunca estabas Cedí, porque no tuve de otra Trágate tus palabras, ahora no me salgas O que te importa Y si, ella lo hace mejor Ella me habló bonito y te lo repito La vida es corta Pues si, tal y como lo oyes Deja de confundirte, no vengo a pedir Y de que me perdones Pues si, tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Y cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí, porque ya andaba sobre él Chico, sácame Pues si, tal y como lo oyes Deja de confundirte, no vengo a pedir Y de que me perdones Pues si, tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Y cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí, porque ya andaba sobre él Música 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 Que fácil se mira al mundo Cuando tienes todo Cuando se asoma el billete Y sobran amistades El problema es que no tuve Y ahí está el detalle Ni los buenos días Eran para darme Y ahora estás en fila Para saludarme Pero extrañosos tiempos De pocas envidias De buenos amigos Y de sonrisas sinceras Hoy la gente mira un peso Y te tiene la mano Que tanto hacía falta Cuando era chamaco Ni pan vaso de agua Menos para un taco Yo no entiendo Yo no entiendo De este mundo Sus costumbres Y porque la gente Nunca está conforme Los que no tienen Un peso Quieren veinte Los que tienen Bastantito Quieren doble Yo valoro Cosas mucho menos frías Como un tierno brazo De mi linda madre Teniéndose gesto Uno nunca es pobre Y la familia es lo primero Compadre O no compa güero Ahora compas y voy Chico Saraje Vale más tener amigos Que dinero Con todo siempre Sabido y comprobado El que es buen amigo Nunca anda atrasado Y es que amigos Pocos Y dinero Hay tanto El que es buen amigo No ocupa los tanto Así como las modas Son pasajeras También el dinero Como llega abuela Ya conocí los lados De la moneda Ya anduve perreando Y no me da vergüenza Gracias a eso Soy el hombre Que hasta ahora Siempre he obedecido Ser buena persona Y es que ser humilde No pasa de moda Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo bronca Al concupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí Pa' mí el pisto Y los corridos Sé que el alcohol Me hace daño Pero ya lo perdoné Tocé triazándome triste Más luego Te olvidé Pa' tomar Quería un pretexto Pa' tomar Quería un pretexto Y contigo Lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Ya pensé en perdonarte Ya pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Ya se echó a la perdición Pobrecito andan diciendo Y se ahorita ando borracho Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido Pero contento Sé que el alcohol Me hace daño Pero ya lo perdoné Tocé triazándome triste Más luego Te olvidé Pa' tomar Quería un pretexto Pa' tomar Quería un pretexto Y contigo Y contigo Lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Ya pensé en perdonarte Ya pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Chico Zalcangel Chico Zalcangel Dicen de mí Que el dinero me ha cambiado Y eso es malo Considero que más gacho Andará hablando De la gente que sabes Que te ha ayudado Yo no olvido Al que a mí me echó la mano ¿Qué les diré? Estoy joven Pero también bien curtido Inconsciente Siempre estoy De lo que digo Y si hay alguien Que se sienta Aquí ofendido Invitados Están a agarrar Camino Quieren que me porté bien Con los que un día Me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser Las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo En las buenas y en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da las falas Pero si él te envide El amigo siempre está Cuando tú lo necesitas Para toda la raza chingona pariente De mi México lindo Sí señor Chico Zalcán Sigue mi fe Creo en la gente A pesar de lo que me han hecho No se agüiten Porque ahora les soy sincero En un mundo Que nadie tiene respeto Si eres de esos No saldrás del agujero Sé lo que es La conciencia Se sirve en un plato frío Aunque frío Te lo comes despacito La inocencia Desde cinco La perdimos Mas lo bueno Yo nunca me he arrepentido Quieren que me porté bien Con los que un día Me humillaron Tantas cosas me aguanté Pero todo ya ha cambiado Amistades suelen ser Las que siempre te acompañan Las que siempre están contigo En las buenas y en las malas El amigo no te juzga No te critica No te da la espalda No te envíe El amigo siempre está Cuando tú lo necesitas Música 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 Que bonita es la vida Y más si quieres de ranco Y más si quieres de ranco Que bonita es la vida Y más si quieres de ranco No crean que es una mentira Lo que aquí le estoy cantando Que bonita es mi tierra Y bonitos sus guapangos Música Es bello mi lindo Hidalgo Sobre todo allá en la sierra Es bello mi lindo Hidalgo Es bello mi lindo Hidalgo Sobre todo allá en la sierra Hermoso mi Zambartoló Tenango y también Huehuetlán Es lindo allá por Jacala Simapán y Tlauitepa No me alcanzaron los versos Pa' cantarle a todo Hidalgo No me alcanzaron los versos Pa' cantarle a todo Hidalgo Somos los chicos Arcangel Los que aquí le están cantando No te olvides de tu tierra Si andas lejos trabajando Música Música Gracias por ver el video.